El sol está para aquí y me pongo para allá Perdonad el careto, pero es lo que hay Sin afeitar Es que no tengo tiempo No tengo tiempo para nada Pasan las horas Los días El tiempo no existe, perdona Porque no No he tenido ganas de afeitarme y punto ¿Para qué vamos a liar la troca? No, la vista es para allá, mejor que para mí, ¿no? No hay tiempo Solo lo anima la conciencia de la persona Donde ponga la atención en cada momento Y crea en su mente la cadena o secuencia de eventos Que llaman línea temporal ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si la cadena o su minuto? Gracias por ver el video Y ya tenemos un video Y ya tenemos Di untoello ¿Qué pasa creas o foco? No, el día de no